Niño, ¿y tú cómo que te vas a sacar la cédula? ¿Y esa pinta vas a salir? Sí. De repente tú y yo podríamos salir algún día a tomarnos un café, no sé, a cenar, a lo que tú quieras. ¿Qué? ¿Tú cómo que te volviste loco? Sí, la muchacha de servicio saliendo con el joven de la casa. No, la patada que me va a dar la señora Olimpia va a ser tan fuerte que me van a tener que sacar el zapato con cesárea. Bueno, Ninfa, ¿qué no sería el muchacho de la casa saliendo con la muchacha de servicio? Sería una cena de amigos. Ninfa, por favor, no seas malpensada. Bueno, sí, tienes razón. Amigos es lo que somos. No se vaya a confundir la gimnasia con la magnesia. Sí. Ninfa, ¿sabes qué? ¿Qué? Yo quería agradecerte todo lo que has hecho por mí. Todo este año para mí ha sido como, no sé, así... Buenas noches. ¿Ya estás listo, Aquiles? Mira que hoy es viernes y quincena. Y los hoteles se ponen así de full. Y tú sabes que lo mío es cinco estrellas, mi amor. Buenas noches, Ninfa. Nos vemos. Buenas noches. Que la pasen bien. Bien no, mi amor. Divino es que la vamos a pasar. Chao. Chao. No, no, no quiero más nada. Esa noticia de que Pandora se siente mal me ha quitado el hambre. ¿Y entonces se va sin desayunar? Ya me termino de tomar el cafecito y me voy para la publicidad. Buenos días, papá. ¿Tú qué te vas y yo qué llego? Ay, señor Villanueva, la pasamos divino. ¿Verdad, mi amor? Aquiles, ¿hasta cuándo piensas seguir con esta trasnochadera todos los días? Papá, por favor, no me vas a estar ceremoniándome hasta ahora. Mira, me costó mucho para que te recibieran nuevamente en la escuela de medicina. Si no te cuidas, te van a votar otra vez. Lo siento, papá, pero después de lo que pasó, es como si estuviera descubriendo otra vez la vida. Y me gusta. Ay, ay, perdón, disculpe. ¿Y hasta qué les pasó? Esta sirvienta como que está enamorada de ti, Aquiles. Por supuesto que no, Fabiola, eso es un disparate. Y tú ve, pégate un baño y te vas ya para la universidad. Jugo de tomate. Dicen que es bueno para el ratón, porque tiene bastante potasio. Jugo de tomate como desayuno, Ninfa. ¿Esto sabe bien? No, para nada. Pero sarnac con gusto no pica. Además, ya no es desayuno, sino almuerzo. Lo que pasa es que estoy desfasado, Ninfa. Fabiola me dejó descansar como a las seis de la mañana. Es que la rumba estuvo demasiado, demasiado buena. Yo creo que jamás había tripiado tanto. Ajá, no me tienes que explicar. Yo puedo imaginármelo. Es que Fabiola, Fabiola es así como, como puro fuego. Tiene un cuerpo de guitarra, un cuerpo de guitarra que me vuelve loco. Y en la cama, no, no, en la cama no hay nadie que engañe. Es que no puede haber otro como ella. Es que yo no sé, yo por esa mujer. ¡Ya cállate! Ay, ay, mamáita. Ay, perdón. Ay, yo no te quise hacer nada, yo no te quería matar. Ay, es que quería que dejaras de hablar de la bicha esa. Ay, despiérdate. Dios mío. Ay, como que sí lo maté. Eso es, vinagre. Eso es, para que se despierte. Ajá. Ay. Ay, aquí. Huele, huele. Huele. Ay, toma. Vinagre. Ay, de verdad, yo no quería matarte. Despiérdate. Ajá. Te atrapé. ¿Y ahora? Ay, suéltame aquí. No, suéltame. Digo que me suelte. Suéltame o grito. Bueno, ¿tú no querías que fuéramos nada más amigos? Ajá. Bueno, yo acepté. Lo que pasa es que yo soy un amigo al que le gusta jugar. Ay, suéltame. Ay, Aquiles, por favor, suéltame. Ay, te lo pido. Es que no puedo, ninfa. Yo quiero seguir besándote. ¿Por qué tú eres así tan bonita? Ay, Aquiles, me está faltando el respeto. Suéltame. No me vuelvas a hacer eso nunca más, ¿oíste? Ajá, ¿pero por qué? ¿No te gustó? No. No, mentirosa. Tú querías que eso pasara tanto como yo. Ajá. Que me dé este tipo. ¡Ah! La tengo y no me vio. El condenado Roque no se dio cuenta que estuvo en su cuarto. Yo me debería meter a espía. O buscarme una chamba en la policía. Ay, bueno. Es que yo es donde voy a ir a parar si Roque se da cuenta que le robé las llaves. Ay, pero por fin me voy a enterar qué es lo que esconde el negro y la Olimpia en ese sótano. Ya te dije que no. Que no vas a bajar a limpiar el sótano, chica. Pero que empeño el tuyo a limpiar ese herido de ratas. Bueno, precisamente por eso. Lo que hay allá abajo es un criadero. Si nos pusiéramos a vender esa rama. Que no, chica. Que no vas a ir para ningún lado. Vas a ir. Es a la bodega de vinos a limpiar botella por botella. ¡No! ¿Y se puede saber por qué son los hilos tuyos, Norega? Señora, ¿qué es? Que la servidumbre de esta casa cada día está más alzada. Mira. A mí me parece que la única alzada aquí eres tú. Si sigues molestando a Ninfa, voy a hacer que te echen de esta casa. ¿Entendido? ¿Y a ti por qué, Nerega, te estaba gritando así? Bueno, porque ella no quiere que yo limpie el sótano. Y yo sí quiero bajar a Quiles. Porque a mí nadie me quita de la cabeza que allá hay un misterio encerrado. Y además, porque encontré las llaves en el cuarto de Roque. Que me parece bien raro. Porque ese sótano no es de él que yo sepa. Bueno, entonces ahora mismo vamos a saber qué es lo que hay en ese bendito sótano. Ay, sí, vamos. Mira, Ninfa, aquí hay unas sábanas y unas cuerdas. ¿Y qué me dice esa inyectadora? Ay, ay, Aquiles, esto me está dando miedo. Esto parece así como un laboratorio del horror o un cuarto de tortura. No, Ninfa. A mí esto me parece una cárcel. Ah, sí. Aquí estuvo viviendo alguien, Ninfa. Bueno, si es que a esto se le puede llamar vida. ¿Qué es lo que hacen ustedes aquí? No. ¿Qué hago yo aquí no es la pregunta, mamá? ¿A quién tenías tú viviendo aquí en este sótano? Ustedes no tienen nada que hacer aquí. Y yo no tengo por qué dar explicaciones a nadie sobre lo que hago o dejo de hacer en mi casa. Sí, Aquiles, mejor vamos, vamos. No, 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 ya va. Espérate, Ninfa. Aquí estuvo viviendo alguien, mamá. Y yo quiero saber quién fue. Así que te exijo que me lo digas. Aquiles, por favor, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de mujer piensas tú que es tu madre? Me estás tratando como una criminal. Esa es culpa tuya. Que le estás metiendo esa basura en la cabeza a mi hijo. No, yo no hice nada, señora. Pero míralo usted misma, esos restos de comida y esa jeringa. Aquí estuvo viviendo alguien y al parecer enfermo. Tienes razón, Ninfa. Siempre tan perspicaz. Sí, aquí estuvo viviendo alguien. Aquí metimos a un perro de Orestes que estaba en tratamiento. Y lo aislamos para que no contaminara a los otros perros. Ah, un perro. ¿Un perro? Entonces, ¿por qué no me lo habían dicho antes? Ah, me lo había dicho. Se suponía que tú eras el único que tenía las llaves del sótano. Estoy seguro que las tenía bien escondidas en mi cuarto. Entonces, eso significa que tenemos un enemigo oculto y hay que descubrir quién es. Apúrate, Ninfa. ¿Por qué no puedes saber que fuimos nosotros los que robamos esta llave? Ay, es que si me descubres capaz de cualquier cosa porque él me la tiene jurado desde hace tiempo. Bueno, espérate. ¿A dónde es que estaban estas benditas llaves? En esa caja. Ok. ¿Qué pasó? Se me cayeron las llaves. ¿Eso está despegado? Aquí hay algo. Una sorpresa que nosotros no nos esperábamos. Mira esto. Suelta ahora mismo esa pistola. ¡Chacho del demonio! ¡Suelta esa arma que se te puede ir a un tiro! ¡No, Horte! Que me digas por qué tú tenías esa pistola y ella escondía, Roque. Ay, cuidado, Kila, es capaz de disparar. Ustedes no tienen por qué estar en este cuarto. A ti lo que te hace falta es que alguien te reseñe a respetar. ¡Eso soy yo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué escándalo es ese? Ya no está listo, señora. Está bien. Perfecto. Ya sabes. Encárgate de él. ¡No, no, por favor! ¡No me lleves al lugar! ¡No! ¡No! ¡No me lleves al lugar! ¡Cuántame, Roque! ¡Nunca más vas a poder hacerme daño! Ahora yo recuerdo, Ninfa. Roque y mi mamá son los culpables de todo. ¿Pero de qué estás hablando, Aquiles? Que tú tenías razón cuando me decías que yo era diferente, Ninfa. No, pero eso era antes. Eso ya pasó. No. Simplemente yo no recordaba quién era ni cómo era. ¿No me vas a decir que tú ahora...? ¡Ay, Aquiles, mejor cálmate! No, es que no puedo, es que no puedo. ¡Hola, Aquiles, mi amor! Te tenía abandonado, pero ya vas a ver cómo ganó puntos otra vez contigo, mi vida. Cuéntame, Fabiola. Se acabó tu jueguito. Tú y yo ya no somos nada. Y ahora mismo me vas a explicar por qué tú te prestaste para engañarme.